Bueno, como verán, voy a empezar a hacer cada vez más público esto porque sinceramente soy una mina muy justa, ¿sí? Soy una mina muy justa. Me molestan ciertos comentarios de la gente, me molesta la actitud, la justicia, me molesta todo en este momento, en este momento. Como ustedes pueden ver, no sé si se ve muy bien, tendría que mostrar cómo tengo mi cara así en este momento, la tengo así en este momento, ¿sí? Esta es mi cara, esta es mi cara a la cual la justicia piensa que son golpes leves, que no pasa nada, que no pasa nada, que sinceramente no pasa nada. Tengo un bebé asustado a cada ruido, a cada todo y la gente lo naturaliza, realmente lo naturaliza. Vos borracho 7 y media de la mañana y vos le preguntás por qué pasa acá, en la quiaca y en la china, ¿a dónde carajo estuviste? ¿A dónde estuviste hasta las 7 y media de la mañana? ¿Eh? ¿A dónde estuviste? ¿No podés decirlo? Y te despierte un domingo 7 y media de la mañana y el 15 minutos después de haberte basureado, vos te quieras prender la luz, porque ya no aguantás mala situación, flaco. Si vos te la mandaste, tenés que ir, yo te estaba pidiendo que te vayas, pidiendo que te vayas. No levanté la mano, hijo de puta. No pude insultar, no pude hacer nada, nada pude hacer, gente, no pude hacer nada. Este forro hijo de puta que no prender la luz y me tira arriba de la cama, me tira arriba de la cama. Con mi hijo acostado al lado, 7 y media de la mañana, yo estaba durmiendo, durmiendo. No me voy a echar la culpa que se echa todo el mundo. Este hijo de puta llegó creyéndose que tenía poder sobre mí, que era yo la que tenía que estar sumisa. No sé qué pretenden los hombres, que vos les digas, che, flaco, no querés el cafecito, querés que se te baje el estado en el que estás. No, flaco, ¿por qué tengo que vivir con un alcohólico? ¿Por qué tengo que vivir con un tipo que te lleve en pedo? ¿Por qué me tengo que bancar ciertas situaciones? Quiero que te vayas, quiero que te retires, porque esta es mi casa, porque soy una madre que impone los derechos como madre, como mujer y como quiere vivir. Entonces, si no te retirás y a la hora que la mina se levanta, tenés la necesidad de mostrar cuánto grandes son tus huevos, cuán grandes son tus huevos. Los tenés así chiquitos, así chiquitos, como un carozo, así chiquititos, chiquititos, muy chiquititos. Vienen a poner su gran poder de macho. Me tirás arriba de la cama con mi hijo. La vecina escucha mi ruido de la cabeza contra la pared. Llama a la policía. Mi hijo, durmiendo en la cama, yo me caigo arriba. ¿Saben lo que es que un nene se despierte a ocho de la mañana con golpes? ¿Saben qué? Yo no se lo permitiría, ni se lo desearía nunca a nadie, a ninguna mujer, a ninguna mujer, a ninguna criatura, a nadie, a nadie. ¿Saben lo que es que te digan? Luego, a ver, mirame, mirame, dale, no me bajes la mirada, a mí no me bajes la mirada porque te cacheteo. ¿Saben lo que es que te sigan cacheteando, gente? ¿Saben lo que es que te sigan cacheteando? ¿Saben lo que es que te digan? ¿Sabés por qué? ¿Por qué te pasa todo esto? Porque vos sos mi pu... ¿Saben qué me decía? ¿Quién provocó esto? ¿Quién provocó esto? Yo no quería que me peguen más, loco, no quería que me peguen más. El chavo me decía, ¿de quién es la culpa? ¡Mía! ¡Claro! En ese momento era mía, era todo mío, si quería que te vayas, que te vayas, flaco, que me dejes en paz, en paz, en paz, la puta madre, y soy mal vista como mujer, no, ¿entendés? No, loco, que no pasen más estas cosas, que no pasen más.